La magia de nuestro carnaval, nuestra máxima fiesta, llena de música, danza y tradición, donde compartimos el entusiasmo de recordar de qué estamos hechos, porque en esta edición se cumplió el objetivo. No importa en qué camada participemos, lo importante es estar unidos para enaltecer nuestro carnaval y sin duda el corazón de Contla de Juan Cuamazzi latió más fuerte que nunca. Felicitamos a todos los danzantes que pisaron la pista de baile, porque con su danza y entusiasmo transmitieron alegría a todos los asistentes. Un reconocimiento especial a las 22 camadas que participaron en la 50 edición del concurso, Capitanas, Capitanes y Danzantes, son los pilares fundamentales para preservar esta tradición, dando una identidad cultural única a nuestro municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! Agradecemos a la gente que estuvo durante los tres días que duró nuestro concurso. Sin importar las implenencias del tiempo, ustedes son fieles testigos de este medio siglo de historia, de uno de los eventos culturales más importantes del estado. A los músicos nuestro más sincero reconocimiento, porque a través de sus zonas nos hicieron bailar desde cualquier lugar donde nos encontráramos. ¡Gracias! A los músicos nuestros ilegales testigos de este medio siglo de historia, y que a través de sus zonas nos hicieron bailar. ¡Gracias! 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 El Ayuntamiento de Contra de Juan Somarci y el Comité de Carnaval 2020 les damos las gracias por participar en los festejos del 50 aniversario del concurso de camada. El Ayuntamiento de Contra de Juan Somarci y el Comité de Carnaval 2020